Así hemos llegado a la Coyolera Voy a mostrarles, bueno, miren Aquí tengo los Coyoles en el lado de atrás de mi Persona Tenemos los Coyoles, pueden ver Aquí en Aguacayo podemos disfrutar De unos Coyoles muy ricos Así son conocidos Miren que este ambiente está muy hermoso Algunas ya tienen Vemos allá en las ramitas de allá arriba Son estos Frutas de las cuales se disfrutan En este sector Pero vamos a ver que es lo más hermoso Usted va por el camino Vamos a hacer este pequeño, miren Y al llegar a este sector Vamos a hallar algo mejor, miren Vamos a venir a este sector de acá Donde En Aguacayo también Donde también Paseaba nuestro aballo Vean, llegamos Hasta este sector de acá Donde también podemos disfrutar del río Miren Es que es un río Que pasa ahí para abajo A dar a la bahía Digo que va a la bahía Porque este río va Directamente para allá ¿Qué hacemos? Invitarles a ustedes Para que puedan venir A disfrutar Les estamos trayendo Diferentes contenidos Vamos a hacer un acercamiento Vamos a meterlos un poquito Los vamos a profundizar a la selva Miren En la selva de Aguacayo Muchos han venido Solo se quedan allá Este, viendo un poquito ¿Verdad? Vamos a mostrar aquí Donde Ya es que es un poquito Ya montañoso Vean Aquí tenemos la montaña Vean Aquí está el sector De la montaña Donde Ya este Está cubierto De las parras de collones Miren Esta es una Mata Que miren Me voy a tomar una foto Con ella también Para que puedan verla Vean Así Voy saliendo Para llegar Al río Nuevamente Donde vamos a A poder disfrutar Un poquito más Vean Ya lo vamos a pegar Un baño Vamos a decir Pero Cosa que Vamos allí Hacerlo un poquito Ya Convivir con los muchachos Ahí Y les invitamos a ustedes Que puedan venir A este Hermoso Vamos a llegar También Que bonito Que bonito Fuera Que bonito Fuera Que este lugar Nosotara Vamos a llegar Donde tenemos A Esaú A Esaú También Tenemos con nosotros Voy allá Va a correr Lleva la carrera Para allá Tenemos A Alexis También Vean Vamos a mostrar Un poquito El río El árbol Ahí tenemos A Pancho También Bueno Aquí hemos llegado Uy Hemos Hemos topado Nos hemos topado Podemos ver Hay aquí Hay aquí También Un llamado Que dice Atención Dice Si quieres Un lugar Bonito Donde puedes Disfrutar Con tu familia Y amigos Debe Dice Debemos Mantenerlo Limpio Prohibido Batar basura Así que Los que quieran Venir aquí Y vienen De holgazanes Vienen de sucio No pueden botar La basura Tienen que dejar Limpio Este río Para que podamos Seguir teniendo Esa salud En cada uno De nosotros Bueno Así lo vamos a dejar Con este programa Para que puedan ver En lo del río Un poquito La calor Ya lo vamos a ir a bañar Aquellos muchachos Andan bañando Ya desnudos Allá Bueno Saluditos amigos Hasta aquí Les dejamos El corto video Y vamos a seguir Con más información Con ustedes Denle like Y compártelo Y compártelo